Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Gedor Saluz Arajeleño, Liga MX, ya registró al nuevo refuerzo del Toluca. Toluca ha apostado fuerte en el mercado de fichajes para intentar volver a consagrarse campeón de la Liga MX, luego de 14 años. Para ello, ha contratado a 8 refuerzos, siendo el último de ellos el brasileño Geliño, por quien desembolsó nada más y nada menos que 15 millones de dólares. El extremo derecho llegó al país en las últimas horas y ya recibió su visa de trabajo para poder desempeñarse profesionalmente en México. Además, a falta de su presentación oficial en la institución, al momento de recitar estas líneas, ya fue registrado en la plantilla escarlata por la Liga MX. Debido a esto, ya se sabe el número de playera que lucirá el futbolista de 24 años, que llega proveniente desde el RB Bragantino. De acuerdo a los registros del torneo nacional, Geliño vestirá el dorsal número 15. Cabe destacar que el último futbolista que usó dicha cifra en su jersey fue el ecuatoriano Jordan Sierra, actual jugador del Mazatlán, que militó en Toluca entre 2002 y 2023. El mensaje de Geliño a los aficionados de Toluca. Luego de aterrizar en tierra mexicana, Geliño le envió un breve mensaje a los aficionados de Toluca. En un testimonio que fue filmado y posteriormente subido a las redes sociales por un fanático de los Diablos Rojos, el brasileño expresó. Hola torcida, aquí Geliño, un placer y un honor estar aquí. Si Dios quiere pronto estaré en el césped. Vamos con todo, vamos. Por otro lado, las conmovedoras palabras de Hernán Cristante hacia Toluca. En el marco de la 12ª edición del ingreso al Salón de la Fama del Fútbol Internacional, una serie de jugadores fueron integrados al selecto grupo. En ese sentido, uno de los homenajeados fue el exjugador y entrenador Hernán Cristante, con una vasta experiencia en el fútbol mexicano, con tres ciclos en Toluca, siendo el tercero el más largo que duró 12 años entre 1998 y 2010. El ex portero del torneo no se olvidó de los Diablos Rojos en su discurso, al ser introducido a la prestigiosa lista. Desarrollado en México, le dedicó unas palabras a la institución y a sus principales mentores. Vine a Toluca y me encontré con el profe Mesa, que en algún momento me recordó que un equipo de fútbol es una extensión de la familia. Y inició, primero estaba Dios, después la familia y después el equipo y la institución, indicó con cierta emoción. Por otro lado, también se acordó de dos personajes importantes en la historia del club rojo. Seña Antonio Naelson, nombró a Don Valentín 10, a quien también estoy sumamente agradecido, pero también recordar la memoria de Don Nemesio 10, que fue el que empezó y sostuvo el Deportivo Toluca durante mucho tiempo. Hoy, este merecimiento que me honra no creo que sea mío, es parte de aquella familia, agregó. Por último, también recordó a los entrenadores que lo marcaron, agradecer al profe Mesa, a Ricardo Lavolpe, que me enseñaron que el fútbol tiene más componentes que los valores que hoy vemos. El fútbol no es perfecto, esto lo aprendí de Ricardo, aunque busca la perfección, no existe, existe el talento, el compañerismo, la impronta, subrayó. Finalmente, Renato Paiva acepta la obligación de levantar el título previo al partido contra Xolos. El director técnico, Renato Paiva, del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX, salió a reconocer que existe la obligación de pelear por el campeonato previo a su encuentro frente a los Xolos de Tijuana en las acciones de la jornada 7 del torneo Apertura 2024. El entrenador portugués del equipo de los Diablos Rojos habló en entrevista para los micrófonos de la cadena Fox Sports, donde fue cuestionado sobre las declaraciones de hace un par de días de Siña, quien señalaba que están obligados a pelear por el título de la Liga MX. Vamos a hacer todo para ser campeones, es bueno tener esa presión de luchar para salir campeón, la presión de tener tantos años sin ser campeón en Toluca existe, la tuvo Nacho y la tengo yo, señaló el portugués. Renato Paiva señaló que existe la presión por ser campeón en el Deportivo Toluca, ya que es un equipo acostumbrado a los títulos en los últimos años, que se ha quedado corto, además de que se le ha realizado una gran inversión desde su llegada, lo cual origina que se deba buscar el campeonato. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.